de alergia a la humedad, ¿verdad? Yo comencé a tomar el tratamiento por mi alergia. Gracias a Dios durante el invierno no me he enfermado de mi alergia. También me ayudó en el estrenimiento, pero resulta que desde mis 21 años yo sé que padezco de prolactina alta. Es una hormona que segrega leche materna y por ende me impedía concebir bebés. Hace dos años me hice un estudio porque estábamos planificando con mi esposo. Mi esposo está acá, José Antonio pasa por favor. Aplausos, aplausos. Hace dos años me diagnosticaron que todavía tenía la prolactina alta. Me indicaron un tratamiento que tenía que hacer por seis meses. En Venezuela estaba difícil conseguir el tratamiento. En febrero cuando vengo para, decido venirme a Perú, antes de venirme voy al ginecólogo y le digo que me indique el tratamiento para hacerlo acá. Pero como yo me vine sola, hace dos meses llegó mi esposo y yo no hice el tratamiento porque estaba sola. Cuando mi esposo llega, voy a la farmacia a averiguar el precio del tratamiento porque había decidido comenzar. Pero no lo comencé. A la siguiente semana tocaba venir el periodo, la menstruación y no llegó. Como era normal que se me atrasara, yo no le puse mucha atención. La siguiente semana tampoco llegó. Pasaron 12 días y no vino la menstruación. Me sentí mal con dolores de cabeza que eran frecuentes cuando el periodo estaba por bajar, pero no llegó. Mi esposo baja sin decirme nada y al regresar, regresa con una prueba de embarazo. Pues yo le dije que para qué era eso, porque en mi vida me había hecho una prueba de embarazo, ni sabía cómo la iba a hacer. Le pedí ayuda a mi prima, fuimos al baño y cuando estoy esperando el resultado, porque primera vez que voy a hacerme una prueba, no veía el resultado y mi primo me dice, sí, estás embarazada. Salieron dos rayitas. Allí yo grité, lloré. Yo por el siguiente día seguía sintiéndome mal con dolores de cabeza. Mi esposo me dice, vamos al ginecólogo. Y sí, efectivamente, estaba embarazada. Aún el bebé sin latido. La doctora me indica que tengo que esperar tres semanas más para escuchar sus latidos. Y el miércoles pasado fuimos nuevamente al ginecólogo y sí, ya tenía los latidos mi bebé. Ya estaba formado completamente, gracias a Dios. Es una bendición que primeramente le doy a Dios, muchas gracias a Dios. Y segundo, a los productos Ángel Breña, porque como ya hice referencia, no me hice tratamiento médico como tal, sino que tomé los productos, colágeno, bicarbonato, dicloruro de Ángel Breña. Gracias. El par, porque yo lo hice para mi parte de la alergia, pero resulta que me ayudó en mi parque hormonal. Es una hormona que segrega leche materna sin estar embarazada y sin concebir. Entonces, eso me impedía concebir.